La verdad que fue un torneo difícil porque ya nos conocíamos entre todos los equipos, ya nos habíamos cruzado, pero bueno, no nos quedamos conformes con el puesto que obtuvimos, pero sé que quedamos para más porque el equipo venía jugando bien, no merecíamos otra cosa, pero las cosas no se vieron allá arriba en el arco y bueno, el partido importante, el momento muy importante, capaz en eso fallamos, pero bueno. Pero todo el balance fue positivo. Sí, positivo, crecimos muchísimo como equipo, jugamos, el juego que queríamos jugar, creo que uno de los objetivos, muchos objetivos que nos propusimos, lo pudimos lograr, otro no, pero bueno, son torneos que se dan así, son cuatro días, no tenés margen de error y si lo podés, jugar lo mejor que podés, si no, bueno, es lo que te toca también, es un poco de suerte y como le maduré el equipo. Exacto, porque jugar cuatro días seguidos es como vos decías, no hay margen de error y si no convertís, es un problema. Sí, son momentos que tenés que tener la cabeza fría, saber cómo manejar el partido, nosotros por ahí fallamos en eso, en los momentos más importantes que no tuvimos la bocha, no se nos fue en la mano el partido, pero sé que tuvimos un muy buen torneo y que como equipo crecimos un montón y teníamos mucho para dar, cada uno merece un puesto más arriba, pero bueno, es lo que nos tocó. Bueno, la experiencia siempre sirve, imagino. Sí, olvídate, y más para, por ejemplo, las juveniles que nos tocan debutar en este torneo, sirven un montón, se volvieron re bien y las que estamos también nos complementamos un montón. Gracias. 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 Gracias.